¡Unes y en el general Uresby Chanoel con la madre tabacoada de Chimbote a la de toda la vida! ¡Unes y en el general Uresby Chanoel con la madre tabacoada de Chimbote a la de toda la vida! Hemos hecho un recorrido que ha incluido Guaral, Chancay, Huacho, Barranca y ahora estamos acá en Chimbote. Bueno, no, estamos desde anoche que ya hemos hecho varias actividades y estamos regresando a Casper, donde también tenemos varias actividades. ¿Se ha definido ya la lista de candidatos al Congreso por Lima? Sí, 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 ya el Comité Electoral Nacional ha hecho una publicación y tenemos hasta el día 10 de febrero para terminar de filtrar todos los precandidatos e inscribirlos, igual que todos los candidatos. ¿Qué corrección es el hecho? No, no sé. ¿A Bogatá, Jara y Villarán? Sí, ya está el 100 han publicado los 10 primeros, que ya son inamovibles. ¿Están a Bogatá, Jara y Villarán, por firme? Sí, creo que ustedes se han podido ver el publicado. ¿Está conforme usted con esta lista? Por supuesto, sí. Número uno está a Bogatá, número dos está a Anajara, tres, Susana Villarán. Sí, así es. ¿El hecho que no esté Gilberto Benítez, a usted lo tranquiliza? Totalmente. Considero que no podemos permitir, si nosotros estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción, si nosotros estamos proponiendo una serie de medidas para luchar contra la corrupción. El partido nacionalista ha afirmado, ha votado a favor para aprobar la imprescindibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil de los corruptos y para que las empresas también tengan responsabilidad. Sin embargo, sin embargo, y esto que quede claro, ni el APRA, ni el fujimorismo, ni el PPC votaron a favor, votaron en contra. Y por culpa de ellos es que esa ley está archivada actualmente. Señor Ristín, ¿para usted el señor Gilberto Benítez significa corrupción? Está asociado a temas de corrupción. Sobre todo aquí en Anga. Aquí en Anga. Yo no puedo, no soy juez, no puedo decir si es culpable o no es culpable, pero de que está justamente comprometido en este tema, pues lo está. ¿Y cómo es que aparece en una primera lista el partido nacionalista? Bueno, yo le expliqué varias veces que no tengo idea cómo aparece. No tengo idea porque yo no he estado en la asamblea, no me correspondía. Y yo lo que he hecho es justamente preguntar eso, pero ya habían tomado las medidas del caso, habían impugnado la lista. Ahora, como esto se va a definir todavía hasta el 10 de febrero, ¿ya el caso de Gilberto Benítez, su salida de la lista es definitivo o todavía está por verse, evaluarse? ¿Por qué le argumentaba de que la ley... Yo espero que sea definitiva, que argumente lo que quiera y que vaya a quejarse donde quiera, todo lo que sea dentro de las normas está bien. Nosotros, el que habla, respetará escrupulosamente lo que decía el Comité Electoral Nacional, porque así está definido las normas. ¿Así lo incluye, este señor... Nuevamente, estoy diciendo que ese señor está implicado, o por lo menos está relacionado a casos de... De acuerdo, pero usted también dice que va a respetar. Nosotros hemos puesto como consideración para invitados dos cosas, dos normas. Una, que no esté relacionado a casos de corrupción, y número dos, que tenga una historia política, o sea, que haya trabajado ya en política. ¿En el caso del señor, el coreógrafo Zumba, cuál es la situación? No tiene especie de política, o no ha trabajado en política, no está inscrito en el partido. De otro lado, el comentario que ha hecho Acuña recientemente, que Perú ya gobernó un chino, un cholo, hasta un choro. ¿Qué opinión? ¿Y es que ahora le corresponde gobernar a un chato? Un chino se refiere a Fujimori, un choro se refiere a Toledo, seguro. Un choro a Alan García, de hecho. Y ahora le corresponde... Pregúnteme el plan. Bueno, que sea... Sí, pero no puede ser un copiador, no un plagiador, olvídate. Por favor. Yo, la verdad, todavía guardo esperanzas, guardo esperanzas de que aquí en el Perú, el electorado reaccione y de una vez por todas ya no elija gente que realmente está comprometida moral y éticamente. Para la señora Keiko, lo que hizo su padre son errores, no son delitos. Ahora, dice que ella no hubiese dado el golpe del 5 de abril al Congreso. Ahora, en su desesperación por ganar puntos, estoy seguro que una semana va a decir que si ella llega a presidente, su papá lo va a pasar a piedras gordas, que ella no va a estar en una prisión unipersonal. O sea, estoy seguro de eso, porque le ha salido, pero mejorada y aumentada para traicionar. Porque le he dicho que estaría dispuesto a firmar un documento, incluso, que no lo va a indultar, que no lo va a sacar de cárcel. Por eso te digo, ya yo, mi posición es conocida. Primero traicionó a la madre, ahora traicionó al padre y ya, ahora sí, ya se va con todo. Ya, por eso te digo, estoy seguro que no solamente eso, sino que dentro de poco va a decir que si ella llega a presidenta, lo va a pasar al padre a piedras gordas, con tal de que voten por ella. Ahora, lo que me gustaría que aclare es cómo su esposo, que mastique el castellano, tiene esa habilidad para tener ventas, tantas ventas, porque han visto lo que ha pasado ahora, ¿no? Las inversiones que están apareciendo. Por favor. Señor Resti, en los últimos días también se ha pedido que se aclare la situación, cuando usted trabajó en algún momento en el Palacio de Gobierno. Uy, está más que aclarado eso, nunca he negado haber trabajado para el Palacio de Gobierno, eso es conocido hace tiempo, lo que pasa es que es un refrito que le están sacando peso a un canal, ¿no? Pero eso no lo vincula de alguna manera a su nombre. No, yo he sido militar que he trabajado en los puestos donde me he enviado, y al presidente nunca lo he conocido, ni siquiera he cruzado una sola palabra con él. Señor Resti, ¿cuáles son las propuestas que trae para Chingote, para Ankers? Bueno, acá está claro que nosotros queremos impulsar de una vez por todas lo que es chinecas, pero lo que tiene que entender la gente es que estos megaproyectos que implican irrigación, por diferentes motivos se ha demorado mucho, hay proyectos que han demorado hasta 90 años para que salgan, pero lo que sí tenemos es una vocación por este proyecto. Creemos que se debe nombrar una autoridad autónoma de una vez que comience a desarrollar el proyecto. ¿Cómo cree eso si este gobierno nacionalista no lo ha hecho? Yo no estoy hablando de este gobierno nacionalista, estoy hablando de lo que piensa ser Daniel Urresti en el próximo gobierno. ¿Usted representa un partido político? Yo represento un partido político donde vamos a continuar las cosas buenas que se hicieron, los errores, como dice la señora Keiko, no, ¡uy! Los mandé a matar por equivocación, ¿no? ¡Uy! Le di 15 millones por error a Montesinos, debí darle 50, ¿no? Esas cositas. ¿Se ocurrió un error el tema chinecas entonces por parte del Partido Nacionalista? ¿Qué no ha impulsado hasta hoy? Lo que nosotros pretendemos es continuar con las obras que ha hecho este gobierno, con los programas sociales, de inclusión social, y hay cosas que no alcanzó el tiempo o que por algún motivo no se desarrollaron. Lo que yo ofrezco es preocuparme por chinecas, eso es definitivo. Número dos, lo decide el Perú, todo el mundo creo que sabe que ahora en junio ya se puede renovar ese contrato y tenemos que darle una solución. Ese contrato no lo firmó este gobierno, lo firmaron anteriormente y lo ratificaron. ¿Y a qué va a hacer ahí? ¿Va a revertir al Estado? No, ahí lo que tenemos que hacer es justamente, de alguna manera, revertir ese contrato. Yo creo, pienso, que algunas actividades que son estratégicas, como esto del acero, debería tener una mayor participación al Estado. ¿Pero que hiciera en manos de privados? Lo dejaron, eso es lo que tenemos que discutir justamente con los acasinos, para ver qué es lo que más les conviene. Porque definitivamente el dejarlo en manos de los privados, en las condiciones en que estaba ese contrato, solamente ha generado corrupción, despidos, falta de trabajo. Y por último, que estos señores estén aprovechando la situación para vender un acero que traen de otro sitio, poniéndole la etiqueta así de Perú. Entonces eso no puede ser. Señor Reste, ¿usted se siente con la confianza de avanzar en estas encuestas? Sí, sí, sí. Nosotros, lamentablemente, hemos comenzado la campaña demasiado tarde, muy tarde. Y eso se refleja claramente... ¿No creo que es muy tarde? ¿Cómo? ¿No creo que es muy tarde? No, 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 no. Yo tengo confianza en el pueblo. ¿Y qué es lo que me hace sentir tanta confianza? Que, por ejemplo, ya está demostrado que a Alan García se le acabó. O sea, ya se le acabó. Ya no importa lo que diga, no importa lo bonito que lo diga, la gente ya sabe que solamente miente. Ya no cae en ese juego. Y eso estoy seguro que se va a demostrar de aquí hasta febrero, marzo, que sigan cayendo las encuestas. Más bien ahora estoy suponiendo que ya no se preocupa por pasar la segunda vuelta, sino por pasar la valla. Y a mí me parece bien, espero haber contribuido, aunque sea con un granito de arena, que eso se esté dando. Pero ya este es el fin de Alan García. Eso está, es definitivo. Así que ya es alguien menos de quién preocuparse. Ahora la que me preocupa, que yo siempre lo he dicho, que acá no podemos permitir, o por lo menos debemos hacer lo posible para que no vuelvan a gobernar el fujimorismo y el alanismo. El alanismo ya está fuera. Ahora tenemos que seguir peleando para... ¿Qué candidato le preocupa? ¿Qué candidato le preocupa? ¿Cómo me preocupa? ¿Qué candidato le preocupa? Ah, que me preocupe de que llegue a ser presidente. No, en este momento estoy diciendo, lo que me preocupa es que todavía haya por lo menos un 25% que siga todavía apoyando al fujimorismo. Es algo que no logro entender. ¿Acuña le preocupa? ¿Acuña le preocupa? No, no me preocupa porque yo espero que, número uno, cuando estemos... Número uno, espero que este señor asista al debate. Número dos, ya todos sabemos que tenemos que poner nuestra mano encima de nuestra nota para que no nos copie. Gracias.